¡Muy buenas, familia! ¡Wow! Este ha caído cerca. Estamos en dudas despejadas. Y para empezar, quiero que me busquéis un trozo de papel y un lápiz y me dibujéis una gota de lluvia. Venga, animaros. ¿Ya? ¿Cómo ha salido? Seguro que me habéis dibujado una gota en forma de lágrima. Pues bien, os han estado engañando toda vuestra vida. Sí, os han mentido. Las gotas de lluvia no tienen esa forma. Y ahora te voy a explicar la verdad. Cuando dentro de la nube se van formando las gotas de lluvia, éstas empiezan siendo muy pequeñas, diminutas. Son esferas casi perfectas. El porqué de esta forma se debe a una fuerza invisible llamada tensión superficial. Las nubes están formadas por pequeñas gotas de agua y éstas van subiendo y bajando en su interior, arrastradas por los fuertes vientos. Las gotas chocan y poco a poco crecen. Y llega un momento en que el peso de la gota es tal que la fuerza del viento ya no puede con ella y ésta va hacia la tierra. Cuando la gota cae, la cosa se pone interesante porque la fuerza del viento hace que poco a poco se vaya aplastando, adquiriendo esa forma característica que nos recuerda el pan de hamburguesa. Pero si la gota es mucho más grande, ésta caerá más deprisa, se romperán dos y volveremos a repetir el proceso. Gracias por ver el video.